En 1931, el doctor José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez de México, estableció el 6 de enero como el Día de las Enfermeras y de los Enfermeros para conmemorar su labor a favor de la salud. De acuerdo con el Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería, actualmente en México se registran más de 300.000 enfermeras y enfermeros en el país. De esta cifra, el 86% son mujeres de 18 hasta 71 años de edad y solo 14% son hombres. La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco son las entidades con más personal. La enfermería es una de las profesiones más respetadas y valoradas por la sociedad en México, considerado así por 41.5% de la población del país, de acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México 2017. La labor de las enfermeras y enfermeros es fundamental para el cuidado y la atención de la salud. Por ello, el Gobierno de la República ha impulsado su desarrollo para fortalecer la calidad y seguridad de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. Con información de Montserrat Dornelas, Notimex.